Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos a un amanecer, ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver. Inventame, y obligarle que te ame como yo, construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que en mí te gustó. Inventame, y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual a bien. Inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Ya no me mandes decir que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, invéntame, y obligarle que te ame como yo, construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que en mí te gustó. Inventame, y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual a bien. Inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser.